2007 haciendo las compras navideñas yo veo un dvd de elvis que se llama elvis in hollywood que es como un recopilatorio de todas las películas que grabó elvis y comentarios acerca de ello entonces yo le dije a mi papá que me comprara ese disco cuando subimos al coche para ya irnos a casa me pregunta y tú desde cuando te volviste fan de elvis y yo le dije desde ahora y desde entonces hasta hoy elvis ha sido un gran motivo para seguir adelante en la vida porque elvis es mi proyecto de vida tengo muchos pero no tengo proyectos en donde él está incluido uno de ellos es visitar greisland algún día ese es mi sueño desde que soy fan de elvis visitar greisland entre otras cosas él también es parte de mí de mi vida de mis proyectos y también es como un ángel guardián para mí porque él me ha motivado bastante me ha hecho hacer cosas que jamás hubiera pensado que iba yo a hacer obviamente cosas positivas él me ha incentivado mucho a que yo continúe incluso en mis días más complejos él me ha salvado su música ha sido un gran alivio para mí por eso es que lo amo tanto por eso es que le admiro y que me encanta saber que hay gente que a la edad que sea ellos son fans de elvis tanto como yo y que lo aman tanto como yo a nivel mundial a nivel mundial en méxico en chile en argentina en todos lados siempre hay fans es de elvis y eso me da mucho gusto porque ustedes comparten la misma sensación los mismos gustos lo mismo que yo siento por él pues espero les haya gustado esta historia muchas gracias a todos los que observan este vídeo les mando un cordial saludo a todos y todas y que viva el rey del rock'n'roll elvis presley muchas gracias